Buenos días, yo soy la mamá de José Gloria Oriseño, Carmen Coronel. Estoy aquí para pedirle a la jueza Santa Fe y al fiscal Ferrer que por favor no sigan refiriendo a las audiencias. Le pido como madre que por favor y como abuela que tenga una nieta de 5 años y está llorando mucho por su papá. Por favor, señora jueza, no sigan refiriendo las audiencias de mi hijo ni de todos los estudiantes que están aquí.